Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas que tenemos con la Escuela Entrenadores. Hoy vamos a tener la conversación con el Entrenador, J. Cuspinera, que ya vamos a estar conectándolo a J. Mientras se va sumando a este vivo, a este ciclo de charlas. Uy, qué mal se me ve. Espera, que voy a quitar el croma aquí. Que lo tenía, pero esto no lo acepta. No, en Instagram no acepta. Te queda bien el verde de fondo. Va a seguir, pero un poco más lejos para que no se me vea. No sé, a ver si voy a quitar alguna luz. Ahí, venga. Bueno, no es lo mejor, pero suficiente. Bien, vosotros, ¿qué tal? Bueno, muy bien, muy bien, por suerte. Llevando esta cuarentena de la mejor manera posible, creo, como todo el mundo. Ustedes, ¿cómo andan por ahí? Lo llevamos también. Yo ya no sé cuánto llevan allí encerrados. Yo creo que hoy, que es 23, 11, 12... Nosotros llevamos 43, 44 días en casa. Con lo cual, pues bueno, ya acostumbrado a estar en casa, pero con ganas también de salir. No es lo que toca ahora. No, nosotros no estamos con encierro obligatorio, pero sí, ya llevamos un poco más de un mes también encerrados todos lo más posible en casa, con el aislamiento social que recomiendan todos, todos los dijeros y las organizaciones de la salud mundial. Bueno, Jota, bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Muchísimas gracias por participar. Bueno, el placer es nuestro. Ya un amigo de la casa de la Escuela de Entrenadores. Tuvimos ya la suerte de tenerte un par de veces acá en Uruguay. Sí, recuerdo la primera vez en 2016, pleno Juegos Olímpicos, en Río, en medio de una charla tuya, estar mirando el partido, aquel partido famoso de Argentina, con el alambre de Chapu, Nozioni, desde la esquina. Y bueno, tuvimos que cortar el almuerzo, que queríamos seguir mirando el partido para poder ir a las charlas en la cancha del Club Trudil. Así es. Lo recuerdo. Lo recuerdo perfectamente. Sí, sí. Y luego la última vez que estuviste fue en 2018 para los 10 años de la escuela. Sí, señor. Hicimos la que estuviera contigo. Sin duda, uno de los entrenadores más queridos, más escuchados que hemos tenido aquí. Muchas gracias. Y más por todos los entrenadores uruguayos. Así que, bueno, Jota, nuevamente gracias por estar. Gracias por estos minutos que nos vas a brindar. Lo que voy a hacer, va a ser para todos, voy a quitar los comentarios para que no te aparezcan los comentarios sobre tu rostro en el vivo de Instagram. Lo que sí les voy a decir es que... No pasa nada, vieron para arriba, no importa. Cualquier pregunta que quieran hacer, pueden poner en el ícono de consultas abajo y así aparecen directamente las preguntas sin estar entorpeciendo la imagen. Jota, como ya sabés, algunas preguntas, ya tenemos algunas disparadoras que nos han hecho llegar entrenadores sabiendo que íbamos a estar en esta casa contigo. Y algunas van orientadas pensando en lo que es el entrenador y otras tal vez pensando más en los jugadores a los cuales nosotros vamos a entrenar. Y tú tenés que pensar desde el entrenador y a qué debe ese entrenador darle más tiempo, más dedicación en su formación. ¿Por dónde orientarías a los entrenadores a seguir su rumbo de formación? Mira, aquí tengo... Además, puedo hasta entrar en contradicciones con las cosas que después puedo hablar durante este debate que tengamos. Porque te diría que todas las patas de la mesa son importantes. Evidentemente, el baloncesto, cuando un niño o una niña viene a nuestras manos a incorporarse al equipo para que nosotros le ayudemos a crecer, enseñemos... En el deporte del baloncesto, evidentemente, viene a ser baloncesto. Con lo cual, evidentemente, las características del deporte en sí las tengo que conocer. La técnica y la táctica del deporte que quiero enseñar lo tengo que conocer. Evidentemente, el tener o saber sobre comunicación, sobre cómo llegar al jugador o a la jugadora, sobre liderazgo, sobre psicología, que es la que aglutina en realidad de estas dos facetas que he dicho, sobre metodología de enseñanza, todo es importante. Entonces, claro, el ideal sería ir creciendo en todo al mismo tiempo. Pero te mentiría si no dijera que creo que a lo que más dedicamos el tiempo, cuando empezamos, porque además creo que debe ser así de alguna manera, es precisamente a conocer el juego en sí. O sea, el hecho de la técnica y la táctica, que es lo que define el baloncesto, porque si no podría ser entrenador de fútbol. Pero yo no soy entrenador de fútbol porque no tengo ni idea de la técnica y la táctica del fútbol. Y, sin embargo, probablemente la metodología de entrenamiento sea lo mismo, la psicología sea lo mismo y las capacidades comunicativas y de liderazgo sean las mismas en un sitio que en otro. Pero como no tengo ni idea de la técnica y de la táctica del fútbol, pues yo no me puedo dedicar a entrenar fútbol. Entonces, inicialmente, lo importante es que conozcas tu deporte. ¿Qué es lo que ocurre? Que como todo esto son patas de una misma mesa que tienes que mantener estable, pues una vez que ya te sientes más o menos cómodo, conociendo unos mínimos según las edades que manejes o según el nivel que manejes de técnica y de táctica, pues es cuando, de repente, te empiezas a centrar en el resto. Cuando dices, ostras, está muy bien porque de repente creo que sé suficiente de técnica, suficiente de táctica, pero es cuando dices, claro, a lo mejor no soy muy bueno entrenándolo porque no sé de metodología. O de repente no soy muy bueno porque nunca me paraba a pensar en la psicología, en cómo llegar al jugador o a la jugadora para de verdad impactarle. Entonces, probablemente en un estadio posterior le dedicamos mucho más tiempo a esto. Entonces, yo lo que aconsejaría es que intenten ir creciendo de todo un poco, pero probablemente, solo por naturaleza, se va a dar que en los primeros años van a crecer mucho más de las patas típicas del baloncesto y van a crecer poco en las demás. Y con el tiempo eso se invertirá, que las otras vayan cogiendo cada vez más peso, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para llegar a ese equilibrio de las patas de la mesa donde todo tiene que estar bien formado para que tú puedas ser un entrenador que pueda de verdad ayudar a crecer a tus jugadores y a tus equipos. Entonces, bueno, el hecho es ese. Es que depende del estadio en el que te encuentres como desarrollo de entrenador, pues probablemente le vas a estar dedicando más horas o más tiempo a formarte en una pata que en otra, pero no pierdas de vista que existen otras patas que vas a tener que igualar en algún momento de tu carrera. Tú hablaste, bueno, como centrarse en lo específico, que es la técnica y la táctica del propio deporte, pero dijiste algo ahí al pasar, que es el tema del liderazgo. Y una pregunta que surgió era, ¿qué tiene que tener ese entrenador líder? ¿Qué significa que un entrenador sea líder? ¿Qué tiene que tener ese entrenador líder? Vale, en esto creo que es importante una cosa, no todo entrenador es líder. ¿Vale? Es decir, todo entrenador es director de un grupo. Digamos que te han ofrecido o te han puesto en un sitio donde tú tienes una autoridad real o aparente, pero tienes una autoridad, la autoridad del entrenador. Pero no todo director o no todo el que está en una posición de autoridad acaba siendo líder. ¿Vale? De hecho, de hecho, es muy curioso porque, aunque podamos hablar, que se habla, de cualidades del liderazgo, yo voy a tratar de dar una que a mí me parece fundamental, hablará dentro de unos segundos, ¿de acuerdo? En realidad, líder te hace el grupo. Y tú puedes ser de la misma manera ante un grupo y exactamente de la misma manera ante otro y que un grupo te convierta en líder y otro no. Es decir, siempre estás en manos de los que supuestamente tú quieres liderar. Si el grupo no te acepta como líder por lo que sea, da igual cuáles son tus habilidades. ¿Vale? No te aceptan. De hecho, se puede liderar desde el bien o desde el mal. ¿De acuerdo? Hay grupos que aceptan al malo. Al malo hablo de conducta como el líder. Y hay otros que jamás aceptarían ese tipo de conducta como líder. ¿De acuerdo? Por eso digo que no hay un perfil de liderazgo. Ahora, volviendo un poco a lo que es el debate, que esto es un poco filosófico, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que puedo hacer yo para que las probabilidades de que me convierta en un líder, o sea, que el grupo me acepte como líder, aumenten, ¿no? Vale, y a mí hay una frase de Simon Sinek que me gusta muchísimo y que es la con la que yo defino ahora liderazgo, ¿no? Liderar es cuidar de los que tienes a tu cargo. Eso es liderar. Cuando tú cuidas a los que tienes a tu cargo, las probabilidades de que esa gente te admita como líder y te siga como líder, las has multiplicado por muchísimo. ¿Vale? Entonces, se trata de que tú cuides a tus jugadores. Y los puedes cuidar de muchas maneras, pero que te preocupes por ellos. Que ellos sean el foco de lo que es tu actividad como entrenador, ¿de acuerdo? Si tú diriges un equipo y por lo que sea no te gusta el equipo y les haces ver que no te gusta, que no estás a gusto, no vas a liderar nunca ese equipo. ¿Por qué? Porque no los vas a cuidar. ¿Bien? Ahora, si tú estás a gusto y cuidas de tus jugadores y cuidar es ayudarlos a crecer en todos los niveles, cuando tú ayudas a alguien a crecer, el que recibe ese crecimiento suele agradecerte que tú estés ahí y que le ayudes a crecer. Con lo cual, lo normal es que te siga, ¿de acuerdo? Y que te acepte como esa figura, ya no de autoridad, que también, sino de alguien a quien seguir. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que tú me ayudas a mí a ser mejor. ¿Vale? Y puede ser desde el punto de vista técnico-táctico, como puede ser desde el punto de vista como persona. Si tú te preocupas de mis problemas y me ayudas a solucionarlos, a sobrellevarlos o a como quieras llamarlo, yo me voy a sentir atraído por ti. ¿Vale? Yo creo que no hay nada más gratificante para una persona que sentir que alguien se está preocupando por él. Y se está preocupando de verdad. Entonces, esa definición que hace Simon Sinek del liderazgo me encanta. Que es liderar, es cuidar de los que tienes a tu cargo. Me parece una frase para seguir todos, ¿no? Todos los que, de alguna manera, estamos a cargo de un grupo, de un plantel, de un equipo, mismo de nuestros colegas, un entrenador en jefe, sus propios colegas también son parte de ese equipo al cual lidera. Y creo que es muy importante, sí, esto que dices tú, que lo traes. ¿Qué recomendación le harías al entrenador de formación? Porque tenemos muchos entrenadores aquí que están trabajando en formativas y tal vez para ellos es algo diferente, algo en particular. Bueno, acabo de decir uno de los puntos, ¿no? El que en su trabajo diario el foco sean sus jugadores. ¿Vale? Para mí es fundamental. De hecho, yo en muchos debates de formación, donde se habla que si hay entrenadores que solo buscan el bien personal en vez del bien del grupo y demás, yo les diría, es que la mejor forma de que un entrenador crezca y sea reconocido es haciendo crecer al equipo. Es decir, un entrenador, para ser egoísta, para salir reforzado como entrenador, la mejor manera de que tú puedas ser egoísta y salir reforzado como entrenador, si ese es tu deseo, es ponerte a disposición del grupo. Es hacer mejor a tus jugadores, hacer mejor a tus jugadoras, mejorar al equipo. Es la única manera de que las probabilidades de que crezcan sean muy grandes y si un entrenador hace crecer a su equipo, lo van a reconocer como un buen entrenador. No hay otra. ¿Vale? Entonces, si ponen, mi consejo, poner en el foco, no tu ambición, que es legítima, que la puedes tener. De hecho, es bueno hasta que la tengas muchas veces, ¿no? No, sino que sepas o reconozcas que el camino para conseguir aquello que ambicionas es ayudar a los que tienes al lado. Es hacerlos mejores. No hay atajos. No hay atajos. Puedes tener un atajo un año, no te va a durar casi nada, porque la gente se va a dar en cuenta enseguida de que no eres de verdad. ¿Vale? De que si no ayudas de verdad a crecer a tus equipos, tu recorrido es muy corto como entrenador. ¿Bien? Ahora, como ayudes a crecer a cada equipo que tienes, siempre va a haber gente alrededor, A, que te lo va a reconocer, y B, que te va a ayudar a crecer a ti. ¿Vale? Con lo cual es, pon en el foco de lo que haces el crecimiento de tus jugadores y jugadoras. Y por ende, el crecimiento del equipo. ¿Bien? Más consejos. Que rápidamente vas a pensar que sabes mucho. Esto me ha pasado a mí y le pasa a todo joven. Hay un momento donde primero tienes los oídos cuando eres niño y toda esa información que recibes y crecimiento, pero llega un momento en la adolescencia donde te vuelves rebelde porque ya crees que sabes más que tus mayores. ¿De acuerdo? Y habrá alguna cosa que seguro que sabrás más. ¿De acuerdo? Hay una frase de Einstein que decía que todos somos ignorantes, pero lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, tú puedes tener un punto de conocimiento que a lo mejor yo no tenga. Pero, pero, con el tiempo te darás cuenta que la gente que lleva años trabajando en determinadas cosas, sabe cosas que tú todavía no eres capaz ni de percibir. ¿De acuerdo? Entonces, ten la humildad suficiente para saber que el conocimiento, en una materia cualquiera, pero en este caso la del baloncesto, nunca termina. Siempre hay alguien que te va a enseñar cosas nuevas. Siempre. Siempre. Y además en todos los ámbitos. Ya puede ser que te enseñe cosas en ámbitos que tú no dominas, o incluso en aquellos ámbitos que dominas, seguro que hay detalles que hay alguien que tienes al lado que te va a poder aportar. Entonces, en ese sentido es, aumenta tu conocimiento, y si alguna vez tienes esa sensación de que ya sabes más de lo que saben los que tienes alrededor, es que todavía sigues sin saber nada. Entonces, sigue, no pares. Sigue, busca información, busca conocimiento, busca experiencias de gente que no piense como tú. Sigue formándote, no pares de formarte, porque además va a ser una actividad que no tiene fin. Vas a cumplir 90 años, 100 años, si tienes la suerte de llegar, ¿de acuerdo? Y vas a seguir. ¿Vale? Entonces, générate esa humildad para decir, en los momentos que crees saber mucho, que a lo mejor es cierto que sabes mucho, que todavía te queda un mundo entero por descubrir en aquello que incluso crees dominar. ¿Vale? Entonces, yo creo que si llevas esta máxima al límite, ¿vale? Y, encima, pones en el foco de todo lo que haces, a tu equipo y a tus jugadores, tienes un camino prometedor por delante. ¿De acuerdo? Tienes un camino de crecimiento tuyo como entrenador. ¿Bien? Que luego llegues a donde deseabas o no, hay circunstancias que ya no solo dependen de ti. Pero, como decía un amigo mío, que si algún día te llega la oportunidad de cumplir tu sueño, sea el que sea, que te pille preparado. Que te pille preparado. Porque lo peor que le puede pasar a un entrenador es que un día le llegue la oferta de sus sueños, sea la que sea. Que no estoy hablando, hay gente que sueña con entrenar toda su vida a un infantil. ¿De acuerdo? Perfecto. Pero que el día que te llegue, que te pille preparado, porque lo peor que te puede pasar es que no te pille preparado, que aceptes el puesto y que al mes te tengan que echar porque no estás preparado para la actividad que se te ha encomendado. ¿De acuerdo? Y eso solo se hace formándote de forma continua y ayudando a los que tienes al lado a crecer. No hay otra. Yo no conozco otra. ¿Vale? Sé que hay gente que habla que sí, pero yo nunca la he visto. Nunca. No, un mensaje más para darlo desde aquí, el Instagram de la Escuela de Entrenadores para cualquier entrenador y yo creo que es algo que se transmite a cualquier orden de la vida, a cualquier profesión, el continuo estudio, la continua formación y el siempre ser ambicioso a querer saber más, a ir a más y no quedarse en la cómoda. Creo que va por ahí. Jota. Te voy perdiendo un poco. Hola. Sí, a ver, porque te tengo pixelado y te pierdo un poco, se me para un poco tu imagen. ejemplo. Aquí no sé. Yo te veo bien y todo tu audio me va a estar... Dime si tengo que repetir algo, si se corta... No, de momento medio me he enterado, vamos con la siguiente pregunta y si no la entiendo pues te lo digo y me lo escribes o lo que sea. ¿Vale? No, no, lo que decía de la importancia de la continua formación en cualquier orden de la vida, en cualquier ámbito, no solo para un entrenador de básquetbol, sino para cualquier profesión que uno se diga a hacer. Cuando queremos hacer algo, hacerlo al 100% y siempre ser ambicioso y no quedarse en la cómoda, en la chacrita de uno y nada más. Siempre ir a por más. Correcto. Estábamos hablando, pensando siempre en lo que es la formación del entrenador, pero si nos trasladamos a la formación del jugador y en lo que nosotros podemos desarrollar, en eso que hablamos de ser, lograr que nuestro equipo sea mejor. Más allá de las características físicas que tiene un jugador, que nos viene con un biotipo determinado, ¿en qué crees que nosotros no podemos influenciar a ese jugador? ¿Qué crees que hay algo que no se puede entrenar en el jugador? Yo creo que todo es entrenable, todo. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto es una frase que copio del gran Lucas Mondelo, seleccionador nacional femenino aquí en España, ¿vale? Es que tú puedes mejorar a un caballo percherón para ser más rápido de lo que era, pero probablemente por mucho que entrenes con él y lo mejores, porque lo vas a mejorar si entrenas bien, nunca vas a conseguir que ese caballo percherón sea un pulasangre. ¿Vale? Es decir, todo es entrenable y todo es mejorable. Si tú entrenas bien, tu jugador va a mejorar. Ahora, que esa mejora sea suficiente para alcanzar a alguien que tiene enfrente y que tiene habilidades distintas a las tuyas, eso es lo que no siempre se cumple. Entonces, hay gente que nace con lo que llamamos talento, ¿no? Sea lo que sea para cada uno el talento, ¿no? Que muchas veces es la facilidad de aprender o la facilidad de ejecutar determinadas cosas, ¿no? Entonces, yo te voy a poner un ejemplo de la vida real, ¿no? O sea, de la vida ordinaria. Real es todo, ¿no? Pero de la vida ordinaria, ¿no? Yo tenía un compañero que sigue siendo amigo mío actualmente que era muy bueno en matemáticas. ¿Vale? Muy bueno. Cuando digo muy bueno era la matrícula de honor. De hecho, él resolvía problemas de matemáticas en los cursos cuando estábamos con cosas que no veríamos hasta tres, cuatro años más adelante. Era un genio en las matemáticas. De hecho, él nos decía que él no estudiaba fuera de lo que eran las clases y demás o de cosas que le contaba a su padre que era ingeniero, ¿no? Y yo, estudiando 20 horas, lo más que llegaba era el 5, ¿no? Es decir, cuando alguien tiene facilidad, ¿vale? Lo que ocurre es que tú a lo mejor trabajando mucho nunca llegas al nivel de ese que tiene mucha facilidad para determinadas cosas. Entonces, aquí el equivalente sería yo como entrenador mi objetivo es mejorar al jugador que tengo enfrente. ¿De acuerdo? Ese es mi objetivo. Y mejorarlo lo puedo mejorar en todo. Ahora, que lo mejore a un nivel que le ponga al nivel de otros que tienen facilidad para eso que le estoy intentando mejorar, esa es la parte que no siempre es cierta. ¿Vale? Que ahí hay un componente genético, como quieras llamarlo, pues que no puedes controlar, que tú no controlas. Pero, desde luego, yo puedo hacer a cualquiera mejor tirador trabajando bien, seguro. ¿Puedo conseguir que trabajando con Jota lo ponga al nivel de Stephen Curry? Pues, hombre, creo que va a ser difícil. ¿Por qué? Porque él tiene algo más allá de las horas de entreno, porque también el talento también necesita horas de entreno, ¿vale? De hecho, hay una frase que habréis escuchado, ¿no? Que el trabajo duro vence al talento cuando el talento no trabaja duro, ¿vale? Entonces, en ese sentido, evidentemente, el talento también se tiene que desarrollar con trabajo. Bien, pero hay gente que nace con puntería, tío, o sea, que desde que es pequeño coge una piedra y pum, va y le atiza al punto donde está apuntando, ¿no? Entonces, yo entrenando podré mejorar mi puntería, pero a lo mejor no llego al nivel ese de que coja y con lo tire como lo tire, le den el punto que quiero, ¿no? Entonces, por eso, yo puedo entrenar muchas horas y mejorar el tiro de Jota si lo hago bien, porque no quiere decir que entrenar horas sea mejorar, es entrenar bien, es lo que hace mejorar a alguien, ¿de acuerdo? Pero probablemente por muchas horas que Jota entrene, entrenado por el mejor entrenador de tiro del mundo, pues yo no voy a llegar a la calidad de Stephen Curry. ¿Por qué? Porque él tiene una facilidad para determinadas cosas que Jota no tiene, ¿vale? Entonces, en ese sentido, como me preguntabas, ¿hay algo que no es entrenable? Todo es entrenable, todo, ¿vale? Y todo es mejorable, yo voy a ser capaz con buen entrenamiento de mejorar en un rango X al jugador que ha venido a mis manos, ¿bien? Ahora, ¿eso es ponerlo al nivel de los mejores? No, no, no necesariamente, a lo mejor un día cae en tus manos alguien que tiene esa posibilidad de estar entre los mejores y entonces que le ayudes pues será bueno, ¿ok? Objetivo, mejorar a lo que tenemos, ¿eh? Mejor, sí. Ahora, tú decías, bueno, de todo podemos entrenarlo y nos llegó una consulta que justamente es si se puede entrenar, si se puede desarrollar el talento. Eso, tal vez, innato que uno entiende como talento, tú hablabas de la puntería y eso sí viene también por un componente genético, capacidades coordinativas. ¿Qué te me has parado? ¿Qué te me has parado? Hola, hola. Ahí. Vale, ahora sí, te me has parado, me he quedado en si puedo trabajar el talento. ¿Vale? Talento, el desarrollo del talento. Vale. El desarrollo, por supuesto, de hecho, como mi objetivo es mejorar todo lo que tengo entre manos, si descubro que entre manos tengo un gran talento, mi objetivo es ayudarle a expresarse y a desarrollarse, a seguir creciendo. No solo que te quedes con el talento que tengas, sino que vayas más allá. Lo primero que tendríamos que hacer es definir talento, porque los talentos son múltiples, ¿de acuerdo? Y esto es lo primero que tendríamos que hacer, pero más allá, si la pregunta es si yo puedo ayudar a desarrollar el talento, claro que sí, claro que puedo. No solo puedo, debo, debo, porque lo mismo que a mí no me vas a convertir en carry, lo que quieres es mejorar mi nivel de tiro, ¿de acuerdo? Y lo vas a conseguir si trabajas bien conmigo y yo además me pongo a la faena porque evidentemente está el componente del jugador que se tiene que poner a hacerlo, ¿no? Si tengo un jugador de talento, el objetivo sigue siendo el mismo. Lo que va a ocurrir es que ese jugador va a ser capaz de hacer cosas que están por encima del nivel medio del equipo. Pero tu objetivo es lo mismo, es cómo hago que tú pases de un nivel A a un nivel B. Oye, que la mayoría empiezan en B, en A, empiezan en Z, aquí abajo y yo los pongo en X o en Y, vale, pues contigo que estás aquí, el objetivo es subirte aquí. Es decir, con todos es subir y claro que se puede desarrollar. De hecho, me hacías una pregunta y si no me adelanto, ¿vale? que es el tema de cómo se puede entrenar el talento, ¿vale? Porque sería la siguiente pregunta, ¿no? ¿Vale? O cómo se puede desarrollar. Para mí, hay una máxima. Cuando se cortó, decía eso, de entrenar el talento. Perfecto. Pues ahí, para mí hay una máxima. ¿Cómo ayudas a desarrollar el talento? No prohibiendo. No prohibas. Y os voy a poner un ejemplo. Dejalo ser. ¿Ok? Sí. Adáptate y déjalo ser. O sea, no se trata de que no guíes. O sea, es muy distinto. Tú puedes dirigir y guiar, ¿sí? Pero otra cosa es prohibir. Y te pongo un ejemplo, ¿vale? Puede ser que tú estés entrenando un equipo de niños pequeños. O de niñas. Cuando hablo de niños, hablo también de niños y de niñas. ¿Vale? Y un niño, en un determinado momento, meta un pase por la espalda porque se lo ha visto un jugador en la NBA y el balón se va a la grada. ¿Ok? Entonces tú, que en ese momento solo estás explicando los pases de una mano con los pases de pecho, porque estás empezando, te pone la espalda. A lo mejor, al día siguiente, el niño vuelve a hacer un pase por la espalda y tú te enfadas y se lo prohíbes. ¿Sí? Él puede grabar a fuego que ese pase está prohibido para siempre. ¿Sí? Con lo cual, yo no tengo la capacidad de darle talento a un niño. Tengo la capacidad, si soy bueno, de ayudarle a desarrollarlo. Pero yo no tengo la capacidad de darle el talento. ¿Sí? Pero sí tengo una capacidad que es bestial y que es muy dura. Yo sí tengo la capacidad de quitárselo. ¿Cómo se lo quito? Prohibiendo. Si yo prohíbo un número suficiente de veces a alguien hacer algo, es posible que ese alguien grave a fuego que eso está prohibido y no lo vuelva a intentar nunca más. Entonces, una cosa es que yo no potencie determinados comportamientos en un momento dado de su desarrollo y otra cosa es que prohíba. Son dos cosas distintas. ¿Vale? Yo puedo hacer que cuando el balón se vaya a la grada, si no quiero enseñarlo en ese momento, es no decirle nada. Ni para bien, ni para mal. Pero por lo menos no se lleva un prohibido. ¿Sí? ¿Vale? En el momento en que yo le prohíba algo, ojito con lo que prohibís. Mucho cuidado con lo que prohibís. Porque aquello que prohibís puede ser la puerta al desarrollo del talento que queréis desarrollar. ¿Sí? A todos nos gusta que, en mi caso, ver al Chacho Rodríguez, pegar pases por la espalda cuando penetra, para asistir al pívot o al tirador que está fuera y eso lo hace él. No lo hacen la gran mayoría de jugadores. O a alguien, ahí en Uruguay, pues no sé quién puede ser. Me sale cerca de Argentina el Facu Campazzo, ¿no? ¿Vale? ¿Tú te imaginas que en sus inicios lo hubiesen prohibido dar esos pases magistrales que hubiese sido o no hubiésemos perdido al Facu? ¿Vale? Sin embargo, si no le prohíbes, se lo puedes desarrollar en ese momento porque, claro, tú también puedes decidir. ¿Lo ha mandado a la grada? Pues corregirle el por qué lo ha mandado a la grada y darle un consejo de cómo hacer que ese balón vaya al campo. Pero ya te digo que a veces pueden estar haciendo cosas que tú no quieres potenciar. ¿Vale? Ignóralas, pero no prohíbas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo fundamental es cuidado con lo que prohíbes. Y mi consejo es que si no estás muy convencido de si prohibir o no, no prohíbas nada. No prohíbas nada. Sí, déjalo. O sea, déjalo. Porque alguien, una vez, el entrenador que me dijo esta frase del que se la he copiado de que un entrenador no tiene la capacidad de darle talento a un niño, pero sí tiene la capacidad de quitárselo, ¿vale? Él me hablaba de qué es lo mejor que puedo hacer un entrenador. Y me decía, no joder. Si yo no fastidio a un niño, si yo no fastidio a un niño, ya estoy haciendo mucho. Si encima soy capaz de mejorarlo, entonces soy un genio. porque también es muy fácil empeorar a alguien, ¿eh? Y tenemos que tener cuidado. Es más fácil empeorarlo que mejorarlo. Probablemente. Probablemente. Entonces, con por lo menos no fastidiarle, ya estás consiguiendo algo positivo. Y a partir de ahí a crecer. ¿Vale? Pero nos ocurre que desde el desconocimiento, desde ese punto que hablábamos antes, ¿no? Cuando siendo jóvenes creemos que sabemos mucho, a veces nos otorgamos un conocimiento de situaciones que no deberíamos tener tan claras, acotamos aquello que queremos hacer y a lo mejor estamos acotando en cosas que pueden no ser beneficiosas para el futuro del jugador. ¿Vale? Y ya te digo, no quiere decir que tú des libertad, que esto sea libertinaje, que no dirijas, que no orientes. No, 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 no. Estoy diciendo que mucho cuidado con lo que prohíbes. Por ejemplo, otro ejemplo muy así genérico, ¿no? Prohibido dar pases bombeados. ¿Esto cuántas veces lo has oído? Muchas. Unas cuantas, ¿no? Se demora más en llegar, porque es más fácil. Y entonces, tú a mí me prohíbes durante tiempo suficiente, incluso me castigas. Cuando doy un pase bombeado, me castigas. Cuando doy un pase bombeado, me castigas, ¿sí? Oye, de repente yo llego un día donde tengo que pasar un balón interior a un hombre defendido por delante cuando no hay lado de ayuda. ¿Y cómo le pasas? Ah, no, como me lo prohibieron, pues no le paso. Pero si no me lo prohibieron, a lo mejor le doy un pase bombeado que llega. ¿Ves cómo cambia la historia? Porque tú tienes que entender el por qué le estás diciendo que no hay un pase bombeado. ¿Qué es? Pues que no pierda tiempo. ¿Vale? Pero es que hay situaciones en el baloncesto donde el pase bombeado es la mejor solución. De hecho, ahora, con el tema de los aliups, ¿qué es un aliup? ¿Qué es? Colgarle el balón a alguien para que haga un mate. Es un pase bombeado. Entonces, cuidado con aquello que prohibimos y cómo lo prohibimos. Eso no quiere decir que cuando alguien esté dando un pase a alguien que tiene al lado y no hay nadie entre medias, que nosotros permitamos que dé el pase bombeado. Pero ojo con el mensaje de, en esa situación, ¡prohibido pases bombeados! Porque como me lo repitas un determinado número de veces que lleguen a grabármelo a fuego, se quedará grabado. Y con la vehemencia... Y no volverá a hacerlo. Y con el ímpetu... Entonces, ¿qué tenés cuidado? ¿El qué? ¿Perdona? El ímpetu que le pones al decir las cosas. Ah, mira. Ahí va un efecto bastante enérgico a la hora de decir ¡prohibido! Y eso también... Efectivamente. Sí, a veces la utilización del lenguaje, ¿no? A veces le puedes decir cambiar el prohibido. Prohibido dar el pase bombeado por que el pase llegue en el menor tiempo posible. Que llegue y que llegue en el menor tiempo posible. Porque al decirle que llegue en el menor tiempo posible, según la oposición que hay entre medias, el pase tiene que ir más arriba, más abajo, más recto, pero no estás diciendo que está prohibido lanzarlo arriba. ¿Has visto cómo cambia? Y esas son cosas que uno se estudia también. El tema del lenguaje y de la comunicación. Cómo transmitir algo y es parte de las cosas que creo tú nombraste y yo considero también que el entrenador tiene que saber cómo comunicarse y cómo hacer llegar el mensaje que quiere hacer llegar en su jugador. Correcto. Correcto. Esa es, como decíamos al principio, una de las patas a las que mientras te estás formando, le estarás dedicando tanto tiempo a formarte en técnica y en táctica que te estarás dejando un poquito todo este tema, pero que habrá un punto en tu carrera donde vas a tener que ponerle mucha atención. ¿Para qué? Para convertirte en un mejor entrenador. Porque cuanto mejor comunicas, cuanto más llegas con el mensaje a tus jugadores, más fácil es que les ayudes a crecer. Que es el objetivo último de lo que estamos haciendo. Ayudarles a que crezcan. ¿Vale? Entonces, efectivamente, va a haber un momento donde te vas a tener que empapar de cómo mejorar tu comunicación con ellos. Y puede ser de múltiples maneras. ¿Vale? Pero seguro que va a haber un momento. Oye, que es al principio de tu formación, perfecto. Que no, va a haber un momento donde si quieres mejorar vas a tener que pasar por ello. No hay otra, es que no hay otra. Hablando de Jota en particular, porque hay algo que siempre se ha mencionado aquí y todos hemos reconocido, la claridad que tenés a la hora de los clínicos, a la hora de dar las charlas, la claridad de conceptos y lo fácil que haces para que el que está sentado en una grada viéndote te entienda. ¿Has estudiado algo en particular para eso o es simplemente Jota? No, entiendo que es Jota, ¿vale? De hecho, a mí me han propuesto muchas veces hacer cursos de comunicación porque quien me lo propone cree que comunico muy bien y le he dicho que no puedo porque no soy capaz de racionalizar qué es lo que hago bien comunicativamente, ¿vale? Viene de fábrica, viene de fábrica, lo que sí y probablemente ayude más allá de mi expresividad que esa es la de cada uno, ¿vale? Y ahí hay un consejo en esto, no trates de imitar, tienes que seguir siendo tú mismo, ¿vale? Es decir, tú puedes mejorar y cambiar actitudes con tiempo mejorando, pero no pienses, si tú eres un tío tímido, no pienses que no puedes liderar desde la timidez porque no es verdad, ¿vale? Que solo puedes liderar desde yo qué sé, desde la expresividad, no es cierto. Hay gente que no es tan expresivo como yo y puede liderar mejor incluso que yo, ¿vale? Entonces, alguien puede ver que mi fuerte es la expresividad pero no es necesariamente la expresividad la que va a convertir a otros en mejores comunicadores o en mejores líderes, ¿no? ¿Vale? En este sentido ahora se me ha ido, si ya sabes, cuando se me ha ido la cabeza así, lo de comunicación, si viene de fábrica. ¿Cómo me he entrenado? No es que me haya entrenado, ha habido dos cosas que creo que me han caracterizado pero desde que era pequeño, ¿vale? O desde que empecé a enseñar siendo bastante joven. Una es la utilización de la pregunta, pero la utilización de la pregunta no solo para enseñar sino incluso para formarme a mí, ¿vale? Es decir, y esto yo lo comento en mis clínicas, ¿vale? Cuando yo recibo una información, ¿bien? Puede ser que diga, oye, como me la está contando Phil Jackson, me la tengo que querer, ¿sí? Entonces, evidentemente yo cuando escucho a Phil Jackson le escucho con mucha atención porque me interesa mucho lo que tiene que decir, pero después me hago preguntas sobre aquello que él me ha contado y las preguntas pueden llevarme a que yo acabe desechando determinadas cosas de las que me ha contado porque no me convence y hay otras que digo, ostras, pues sí, me convence, ¿vale? Entonces, hay una máxima, lo que pasa que no me acuerdo de qué filósofo era porque soy muy malo para recordar este tipo de cosas que no sé si era, bueno, da igual porque lo voy a decir mal con lo cual es lo mismo, ¿no? Que decía, cuando enseñes, enseña a dudar de lo que enseñas. Es decir, lo que estás intentando es enseñar el espíritu crítico de aquel que recibe tu información, ¿vale? Entonces, yo para soslayar ese espíritu crítico que además potencio en aquel que recibe mi información, ¿qué es lo que hago? Soy muy crítico con aquello que tengo que enseñar. Es decir, para mí tiene que estar meridianamente claro en mi cabeza para que yo pueda explicarlo y para eso me he tenido que poner pues como cuando eres un, lo que en marketing se llaman en las ventas las objeciones a la venta, ¿no? Es decir, tú vas a vender un boli, ¿qué te va a decir el cliente para objetar que no quiere comprártelo? Y entonces tú te preparas para decir, oye, pues cuando me objete que el tema es un tema de precio, ¿qué le voy a contestar yo? Porque quiero convencerle, ¿sí? Pues cuando yo estoy intentando explicar algo de baloncesto, ¿vale? Podré convencer o no, pero lo que tengo que tener claro es que estoy muy claros los porqués yo opino así, ¿vale? No estoy opinando porque sí, es opino esto, por esto, por esto y por esto. Y probablemente de ahí venga la claridad esa de la que me estabas comentando ahora que es que claro, es muy claro en lo que explica y muy directo. Porque he tratado siempre a la hora de preparar las charlas o incluso de obtener mi propio conocimiento asentado, ¿vale? Es de pasarlo por muchos filtros, de tal manera que al final quede lo que para mí es esencial. Y además, en esta última etapa de mi vida, ¿de acuerdo? Encima, le he añadido la capa de la simplicidad. He intentado simplificarlo todo lo que he podido. ¿Para qué? Para que no solo sea simple para mí, ¿vale? Sino que además sea simple para aquel que recibe la información, ¿vale? Y he dicho lo más simple posible. No que sea simple per se, ¿vale? Pero no añadir capas de complejidad innecesarias. Y eso es un muy buen trabajo para la mente de cualquier entrenador, ¿vale? Es decir, yo estoy enseñando esto así, esta es mi idea, lo estoy enseñando así, ¿lo podría simplificar sin pervertir aquello que estoy intentando explicar? Porque si la respuesta es sí, tienes que hacer el esfuerzo de simplificarlo. Y te digo, sin pervertir la idea de lo que estás intentando explicar, ¿eh? No se trata de decir, no, vamos a lo más sencillo porque sí, no, es, todo lo que enseñamos en baloncesto tiene una complejidad, pero dentro de la complejidad ¿lo puedo hacer lo más simple posible? Si la respuesta es sí, tu trabajo es seguir buscando cómo hacerlo lo más simple posible. Porque lo más simple es lo que mejor se entiende. ¿Sí? Y aquí hay una frase, a mí me gustan mucho las citas en el sentido de frases, ¿vale? Albert Einstein me parece una fuente de citas absolutamente bestial, ¿no? y Albert Einstein decía, si le tienes que explicar algo a tu abuela y tu abuela no lo entiende, es que ni tú mismo estás entendiendo aquello que estás explicando. Es decir, tienes que explicarlo de tal forma que da igual quién tengas enfrente, lo entienda. Y si da igual quién tengas enfrente, lo entiende, entonces es que tú estás entendiendo el concepto. Y sin embargo, me he encontrado muchas veces en mi vida, que por eso el resorte, de decir, claro, es que no sé cómo explicártelo. Si la respuesta es que no sé cómo explicártelo, es que tú tampoco lo entiendes. Porque si de verdad tienes un conocimiento profundo de aquello que intentas explicar, le vas a encontrar la manera sencilla de explicarlo a cualquiera, a un niño pequeño. Y que el niño pequeño lo entienda. Si no, es que todavía no lo entiendes lo suficiente. O todavía no has hecho el esfuerzo suficiente para simplificarlo hasta el punto de que tú tengas un mayor entendimiento y que el que recibe el mensaje no tenga problemas en entenderlo. Sí, habrá que buscar entonces la simpleza y la facilidad de decir las cosas. Claro, pero fíjate que aquí recuerdo, ahora me voy a ir un poquito, pero está relacionado. Recuerdo cuando yo me quedé en paro hace dos años, me fui a San Antonio a ver a mi amigo Héctor Emesina, que estaba de ayudante en los Spurs y porque tenía ganas de ver cómo entrenaba un equipo NBA por dentro, no lo había visto nunca y entonces, bueno, pues aproveché que tenía tiempo y me fui diez días a San Antonio. Aproveché que jugaban seis partidos en diez días en casa, seguidos, en una de estas rachas que no paran de jugar en casa. Entonces, es maravilloso porque voy a ver seis partidos y encima les veo entrenar. Entonces, uno de los días el equipo descansaba y yo aproveché para irme a ver a su equipo filial, al de los Austin, no sé cómo es el... Pero vamos, el equipo filial de los San Antonio Spurs que entrenan a Agustín, ¿no? Y ese día el entrenador no estaba y me atendió el entrenador ayudante que era un chaval joven, era un chaval de treinta y dos años que había dejado de jugar por una lesión y que estaba iniciando su carrera como entrenador, ¿no? Entonces, me hizo una pregunta que creo muy interesante, ¿no? Nos fuimos a comer y me dijo, Jota, ¿qué es lo que diferencia a un buen entrenador veterano de un buen entrenador joven? Y yo le dije la simplicidad. Entonces, me dijo, eso quiere decir que si yo aprendo la simplicidad de un entrenador veterano ¿puedo acelerar procesos? Y le dije, no. Tú tienes que vivir tu complejidad para con el tiempo simplificar tu complejidad. Si tratas de imitar la simplicidad de otro, no habrás vivido el proceso y no te servirá de mucho. No sé si me he explicado. ¿Cómo? Quedó clarísimo. Quedó clarísimo. Es decir, el proceso de complejidad lo tienes que vivir. Pero te garantizo que con el tiempo buscarás la simplicidad de tu complejidad. Es lo que dijiste hace un rato. Sé tú mismo y, bueno, cada uno tiene que vivir sus procesos y la experiencia no te la da nadie sino tus años de vida y de transcurrir en lo que haces. Así que eso no se entrena. Jota, una pregunta que me mandó un entrenador amigo que pidió quedar en el anonimato. Pensando ahora en tiempos de cuarentena también, pero tiempos fuera de temporada. Por ejemplo, de un jugador, sabemos que el jugador se entrena en la casa o va y se pone a tirar, hace los ejercicios físicos que le mandan los profes ahora que estamos cada uno encerrado en su casa, etc. Pero, ¿cómo se entrena el entrenador cuando no está entrenando? ¿Cómo se entrena el entrenador cuando está fuera de temporada? ¿Cómo se entrena el entrenador cuando está de paro, como dijiste tú? ¿Cómo se entrena el entrenador cuando está encerrado en la casa? Pues mira, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Una de ellas es compartiendo baloncesto, como estamos haciendo tú y yo aquí. ¿Vale? Esto ya es un entrenamiento porque te obliga a pensar. No hay otras, ¿no? Entonces ya estás pensando. Coger libros. En la época de Internet, buscar la información en aquello en lo que tú quieres indagar, mejorar o potenciar aquello que ya crees que haces bien. ¿Vale? Porque hay los dos puntos de mejora. El punto de mejora de aquello que hago bien, querer hacerlo mejor, que me hace el diferencial del resto y luego aquellos puntos donde yo creo que no soy bueno, pues intentar ponerlo en unos mínimos cada vez más altos, ¿no? Para que en la globalidad cada vez sea mejor, ¿no? En este sentido, yo soy de los que piensan que el ser humano aprende mucho por imitación, ¿de acuerdo? Viendo lo que hacen los demás y cogiendo modelos de éxito que tratar de imitar para poder aplicarlos en tus equipos, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho aprender viendo baloncesto, pero viendo baloncesto con un sentido crítico, ¿vale? Entonces, a la hora de ver, yo, por ejemplo, ahora si alguien dice ver partidos, ¿vale? Es un buen momento, hay tiempo, ver partidos. ¿Ver partidos de quién? Primero, intenta diversificar, no veas solo de un entrenador. A lo mejor hay un momento de tu vida donde porque hay algo que te gusta mucho de un entrenador, te focalizas mucho en él. Pero después intenta aumentar lo que son las visiones, ¿no? Deja que tu cerebro se inunde de distintas perspectivas, ¿de acuerdo? Aunque haya un momento puntual donde te quieras centrar en uno porque sea tu ideal de seguimiento, ¿no? En ese sentido hay una cosa que ocurre, ¿no? Que es intenta entrenar tu ojo a ver. Es decir, que tú te pongas en el partido, ¿de acuerdo? Y que te pongas un movimiento de ataque y cuando salgan para el otro lado pares el vídeo e intentes decir qué es lo que has visto. ¿Vale? Entonces, en un estadio de tu formación pues dirás, pues tío, pues yo he visto cómo han tirado el balón, ¿vale? Pero no me he enterado del sistema, no sé lo que han hecho y mucho menos en defensa, ¿vale? Pues ahí tienes un campo de mejora. Si solo puedes decir pocos detalles es que te estás perdiendo mucho de lo que está ocurriendo. Si no eres capaz de ver, ¿cómo vas a ser después capaz de corregir a tus jugadores? Si te estás perdiendo el 99% de lo que ocurre en un campo, ¿qué vas a corregir? ¿Sólo aquello que ves? ¿Aquello en lo que focalizas en un momento determinado? ¿Sí? Entonces, entrenarse para ver es un muy buen momento, ¿de acuerdo? Y es plantearte, he visto hasta aquí, soy capaz de reproducir todas estas situaciones. Entonces, nunca llegas a ser perfecto, siempre hay cosas que se te escapan, ¿sí? Pero si a lo mejor llegas a un punto donde tú viendo a velocidad real eres capaz de decir el sistema que han hecho, reproducir todos los movimientos, ¿vale? Ahora el siguiente paso ¿qué es? Oye, ¿puedes decir qué sistema han jugado y cómo lo ha defendido el equipo rival? Oye, que también, ¿puedes decir qué sistema han hecho con todos sus movimientos, cómo ha defendido el equipo rival y haberte fijado en detalles técnicos al mismo tiempo? Entonces, cuando tú te vas planteando esos retos, te vas dando cuenta que te faltan muchas cosas y entonces empiezas a ver. Y luego, o al mismo tiempo, o antes, porque eso depende de lo que quieras aprender, ¿no? Es, oye, estos han jugado X o han jugado este concepto, ya no sistemas, ¿sí? Han jugado este concepto o este jugador ha utilizado este gesto técnico. ¿Por qué creo yo que ha hecho él eso ahí? O, ¿está bien ejecutado o yo creo que estaría mejor ejecutado de otra manera? Es decir, que tengas ese espíritu crítico incluso en el por qué lo han hecho, ¿vale? Y que te vayas creando tú esa distinción de decir, oye, estoy viendo, yo qué sé, estoy viendo al equipo de los San Antonio Spurs defender siempre el bloqueo de esta de una manera determinada. ¿Por qué creo que quieren utilizar esa situación de defensa? ¿Cómo están defendiendo no solo el 2 para 2 sino el 5 para 5? ¿Hay variaciones cuando los dos implicados en el bloqueo son unos o cuando son otros o son siempre lo mismo? Es decir, que tú te hagas preguntas sobre aquello que ya estás siendo capaz de ver, ¿vale? Porque eso es lo que va a desarrollar tu espíritu crítico y por imitación aquello que te guste lo vas a acabar llevando a tu equipo pero para poder llevarlo a tu equipo tienes que tener ese sentido crítico. ¿Qué mejoraría yo aquí? ¿Cuál es la problemática que tienen? ¿Siempre va a haber alguna problemática? ¿En qué estoy dispuesto yo a acceder para tener otras cosas mejores en lo que aplico al baloncesto, ¿no? ¿Vale? Y sobre eso tú te vas montando digamos esa construcción de tu edificio baloncestístico que va a empezar inicialmente simplemente vaciando tierra del terreno para poder sentar los pilares y una vez que tienes los pilares pues ¿qué vas haciendo? Vas haciendo pisos y los vas alicatando hasta aquí hasta que tienes un edificio perfecto y como el edificio perfecto nunca existe pues siempre vas ahí que ahora voy a mejorar yo que sé el salón que ahora voy a mejorar el cuarto de baño que ahora quiero hacer una reforma oye que tengo dos pisos pues quiero un tercer piso ¿sí? volvemos al inicio no vas a parar de formarte no vas a parar y para mí una muy buena manera de formarte es ver partidos por cierto yo he hablado de partidos de profesionales porque yo vivo en el mundo profesional ver partidos profesionales es muy bueno porque ahí están los mejores ¿sí? pero yo puedo aprender si estoy entrenando a minibásquet puedo aprender un montón de ver partidos de minibásquet de aquella gente que yo creo que lo hace bien ¿vale? es decir es coger los modelos de la gente que creo que lo hace bien y decir oye yo entreno a minibásquet ¿quién creo que es el mejor jugando minibásquet de mi país del mundo de mi barrio ¿hay vídeos de él? ¿sí? voy a conseguirlos no necesariamente tengo que ir a ver a profesionales para mejorar ¿vale? a veces me es más útil ver si llevo cadete los equipos cadete que me parece que lo hacen bien y seguir el mismo proceso de lo que te estaba diciendo ahora mismo el mismo ¿vale? es porque lo hacen bien ¿qué le diferencia yo de lo que hacemos nosotros? ¿qué es aquello que ellos tienen que nosotros no? ¿hay algo que yo pueda inculcar de lo que ellos hacen en mi equipo? si no lo puedo inculcar ¿por qué creo que no puedo inculcarlo? ¿ves? todo el rato preguntas ¿no? preguntas 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 porque eso es lo que va a hacer que tú te crees un criterio y que decidas qué cosas llevas y qué cosas no llevas de lo que ves a tu equipo pero imitar sobre todo si tienes este espíritu crítico es una muy buena forma de aprender creo que la pregunta quedó más que contestada y que va a quedar bastante satisfecho con la respuesta tuya a esta pregunta por cierto la otra otra forma es quedar con gente además esto está ocurriendo mucho ahora ¿no? mira dentro de la de la miseria que vivimos en este sentido de tener que estar confinados sea obligatorio sea indicado tal no sé qué es el poder tener conversaciones de básquet ¿vale? el hecho de que te puedas juntar en una reunión de Zoom o de cualquier otra herramienta ¿no? y que puedas reunirte con cuatro o cinco entrenadores con las yo que sé con las inquietudes que sean a debatir de baloncesto a debatir que saquéis un tema y que debatáis sobre él donde tú tengas que exponer ideas pero también tengas que escuchar ¿sí? entonces es como ostras porque para mí por cierto la mejor forma de aprender algo ¿vale? y esto es ciencia bueno lo proponen mucha gente ¿no? es cuando tienes que explicarlo yo creo que sé algo y probablemente lo sepa ¿sí? pero te vas al siguiente nivel cuando ese algo se lo tienes que explicar a alguien cuando lo tienes que enseñar como un profesor ¿por qué? porque como decíamos antes y otra vez se vuelve a enlazar todo ¿vale? porque tengo que prever las preguntas que me pueden hacer mis alumnos ¿para qué? para tener la respuesta y entonces claro eso te lleva a pensar más allá de cosas que ya habías dejado en un determinado estatus te obliga a ir más allá y en ese ir más allá tú mejoras entonces a veces es tan sencillo como decir venga yo estoy entrenando un mini básquet y yo estoy enseñando a votar ¿sí? si yo tuviese que explicar a todos los entrenadores de un curso de segundo nivel cómo enseñar a votar ¿cómo lo haría? entonces que te pongas y pum ¿por qué? porque en ese proceso de pensar cómo enseñarías tú no a tus jugadores que también a otros entrenadores a cómo hacerlo te va a llevar a un nivel de razonamiento superior al que tienes en ese momento y eso también te ayuda a crecer bien creo que que sigo insistiendo en la claridad que tenés a la hora de explicar conceptualmente y creo que todos nos vamos a llevar como ciertas frases y ciertas cosas que creo que eran los mensajes que quisiste transmitir me quedan dos preguntas no sé dos preguntas que ya que ya fueron hechas por entrenadores que nos llegaron una sobre el tema que aquí nosotros siempre cuando hablamos de spacing hablamos de Jota y siempre este incluso ahora tuvimos nosotros estamos haciendo un ciclo de charlas pero además del ciclo de charlas hemos hecho un ciclo de clinics propuestos por entrenadores uruguayos cada entrenador día a día ha propuesto un clinic para ver una en general todos clinics que estén abiertos en youtube para verlos todos un clinic que se repitió mucho es el clinic de spacing de Jota Cuspinera todos sugieren ese bueno pero ese ya lo pusimos ese ya lo pusimos y entonces buscan y sugieren otro otro clinic creo que daría mucho para hablar pero si tenemos que conceptualmente decir cómo trabajar el spacing en formativas qué qué podés bueno en clínica entero ¿no? claro pero tal vez hay cosas donde hay que ser concretos bueno pues son son las tres normas básicas a las que yo logré reducir en ese proceso de intentar simplificar la complejidad y que habréis escuchado en ese clinic ¿no? y son las tres normas básicas que hay que cumplir siempre ¿vale? la primera y os la recuerdo es la de que en la posición en el campo que adoptemos en cada momento que no facilitemos que un defensor pueda defender a dos atacantes ¿bien? la segunda es que dos o más jugadores no sean la misma línea de pase para el balón extendido a la defensa es decir que no solo no debemos ocupar la misma línea de pase para el balón que un compañero sino que cuando un defensor ocupa su posición defensiva intentarme salir sutilmente de la línea que está intentando defender ¿para qué? para que siempre hay una posibilidad de que me pase ¿de acuerdo? y la tercera que esta es más compleja de explicar aquí ¿vale? es la de en la cara del balón permanecer el mayor tiempo posible en los ángulos de visión del balón ¿bien? entonces estas tres son las normas que rigen todo todo hay dos excepciones que explico en los clinics ¿de acuerdo? son solo dos no hay más ¿vale? y con esas tres normas y esas dos excepciones yo solvento el 99% de las situaciones que se dan en el campo que además desarrollé no desarrollé puse nombre ¿vale? a un método que ayuda a cumplir con esas tres normas de forma automática si utilizas el método que es el famoso la norma del círculo y del anticírculo depende de las situaciones las posiciones que tienes con respecto al balón si hago un movimiento de círculo o un movimiento de anticírculo ¿no? pero en realidad esto es un método que lo único que trata es de cumplir con las tres normas básicas ¿no? y ahora dentro de las tres normas básicas es muy probable que muy pronto puedas trabajar las tres directamente ¿sí? pero cuando estás empezando cuando estás empezando con niños pequeños hay una que es la que te va a llevar más tiempo antes de introducir las otras dos y además no le vas a llamar como yo lo vas a llamar de otra manera pero lo vas a entender perfectamente que es ¿cuál es la tendencia natural del niño cuando empieza? que todos van a por el balón ¿sí? ¿cuál es la norma de las tres que vas a aplicar durante varios años en esas edades iniciales? la de que se separen que en realidad es la norma que en realidad es la norma de que un defensor no puede defender a dos atacantes no se lo vas a decir así al niño de nueve años no, le vas a decir simplemente que se separen entonces yo recomendaría que en todo juego que se hace para enseñar habilidades motrices que involucren a más de un niño es decir que involucren lo que es la participación que ese concepto del espacio esté siempre presente porque es el que más nos va a costar porque lucha contra la naturaleza del niño el niño por naturaleza es egoísta ¿y cómo lo refleja en el baloncesto? obteniendo el objeto de deseo que es el balón por eso van todos a por el balón como quieren ser protagonistas y entienden que el protagonismo lo tiene porque además es cierto el que tiene el balón ¿de acuerdo? pues ¿qué hacen? van todos a por el balón como contra eso nos vamos a pegar de cabezazos durante un tiempo ¿de acuerdo? pues desarrolla todos los juegos que hagas siempre que puedas que el concepto de que en el propio juego que diseñas esté implícito el que se tengan que separar te va a ayudar después a que cuando tengan que hacer cosas de baloncesto propiamente dicho en la cancha pues que te ayude un poquito a que se separen que aún así te va a costar bastante porque luchas contra su naturaleza ¿no? entonces esas son las tres normas luego en cuanto logras que se separen lo suficiente meter las otras dos lo vas a meter incluso hasta en tu forma de entrenar no es muy difícil ¿vale? y yo he trabajado en los cursos que hago con gente que entrena en mini que ha aplicado este método y hostia verles jugar cuando lo han implementado cuando han tenido una temporada para interpretar es muy chulo o sea se les ve jugar muy chulo y sin complejidad no no y sin complejidad no penséis que estoy hablando de decir no 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 simplemente con libertad para jugar el uno para uno pero como la gente reacciona para que el balón siempre tenga esa capacidad de expresarse ¿no? ¿vale? entonces bueno bien Jota el Instagram me está avisando que nos queda un minuto porque los vivos de Instagram son de una hora y no quiero que se nos corte sin agradecerte todo este tiempo sin agradecer la claridad de los conceptos sin enviarte los saludos correspondientes los saludos de Enrique Parrela el director no director de la escuela y de Gustavo Fernández el secretario y bueno mis saludos personales también para ti las gracias y el deseo de estarte viendo pronto nuevamente pues ha sido un placer mandaros a todos los que formáis el baloncesto uruguayo un abrazo enorme tuve una muy grata experiencia dejé buenos amigos ahí de acuerdo y nada que os cuidéis mucho que ojalá esto termine cuanto antes que podamos volver a disfrutar con normalidad en las canchas y sobre todo eso cuidaros mucho en la salud sobre todo a vuestros mayores que son que son